La ensalada de papas se ha convertido en un acompañante perfecto para parrillas y para picnics. En esta receta te daremos una alternativa para que la hagas como todo un chef. Y estos son los ingredientes. Y ahora manos a la obra. Colocamos en un bol las papas, los tomates, los pimientos, el cebollín, los huevos, el atún y mezclamos bien. Salpimentamos. Agregamos el aceite, la dillonesa y volvemos a mezclar. Servimos y listo. Esta ensalada es rica en micronutrientes, antioxidantes, proteínas y carbohidratos. Lo que la hace perfecta para consumirla sola o como un buen acompañante. ¿Qué te pareció como quedó esa ensalada? Sabrosa, ¿verdad? Ahora tú puedes personalizarla con los sabores de tu casa. Ese sabor que te identifica para que vivas la cocina como todo un chef. Gracias. 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 Gracias por ver el video.